Terminamos las inscripciones para los centros vecinales. Este es una ayuda que nos dan desde el municipio, donde podemos participar nosotros como centros vecinales. Acá se hace la inscripción en el Consejo Vecinal, que se encuentra en el Mercado Santa Rosa, local 10, donde distintos centros vecinales vinieron a inscribirse. Hoy lo único que nos queda sería recepcionar los papeles y ya comenzar a trabajar el 22, el jueves, que comenzaría, también el 23, 24 y 25, donde terminarían los hornitos. Y bueno, la verdad que mucha convocatoria. Ya tenemos 30 stands que serían representados por los centros vecinales, donde los distintos fondos serían para eventos sociales, elementos que requieran los distintos centros vecinales. Bien. Ahora, de estos 30, ¿están todos habilitados ya para empezar a trabajar? Sí. Con esto ya, hoy justamente los últimos papeles, donde ya están habilitados serían los permisos que necesitamos. Hoy terminamos de cerrar todo eso y ya comenzar a trabajar para el jueves. ¿Qué tipo de servicio van a brindar en los centros vecinales? En comida, comida regional, es lo que se espera, empanadas, picantes, todo lo que tiene que ver con lo tradicional de que sería acá de Jujuy y postres también se vienen trabajando. ¿Y cómo es? ¿Cada centro vecinal pone su gente? ¿Cómo es el tema? Así es, cada centro vecinal junta su comisión donde comienzan a trabajar para los distintos fondos que van a ir teniendo. Teniendo. ¿Y ellos pagan un alquiler? Sí, tienen que pagar lo que serían los permisos, más que todo, los permisos que nos vienen, nos piden para la habilitación de la venta para los hornitos.